... ...me llamo Rafael Azo Redondo, tengo 63 años... ...vivo en Zaragoza y soy deporteado de Cibarreal... ...pues mi vida laboral pues he sido minero en Andorra de Teruel... ...y me prejubilaba a los 42 años... ...hombre, los mineros es que siempre... ...desde la época de Franco siempre cada... ...los picadores cada dos años cotizan tres... ...entonces por regla general... ...ya sin prejubilaciones ya te jubilabas a los 49, 47 años... ...y entrabas joven... ...y empecé a hacer caminos en el 2000... ...luego estuve una temporada que no hice mucho... ...y desde que no tengo pareja pues hago 8, 10, 12 al año... ...y llevo 109 caminos en este momento... ...en verano voy en bicicleta y en invierno andando... ...en mozárabes, de la Plata, del Norte, vamos... ...en invierno sí que hago solamente francés... ...porque por infraestructura y por gente... ...es el único que funciona bien... ...y no mucho ya... ...pero en verano hago todos los demás... ...tengo récord total... ...hay un italiano que tiene 54 o 55... ...más de 100 no tiene nadie... ...ahora mi tema de mujeres... ...llegó un momento que decidí pensármelo un poco... ...dos o tres años me propuse y llevo 12... ...bueno más, llevo ya 13 años sin pareja... ...y he tenido tres parejas de establos... ...y tres hijos con la suerte que ha sido con la primera mujer... ...pero por lo demás todo muy bien. ...pues al futuro polépido seguiré... ...a lo mejor cualquier día me canso pues... ...salud... ...y que la familia vaya bien y todo bien vamos no... ...ya te digo soy un hombre feliz... ...tengo bastante buena salud y te quemo madera... ...ahora mismo el coronavirus... ...y además con el miedo de que como no lo conocemos... ...que mute es un riesgo muy grande... ...porque estos virus es una aventura... ...como mute lo mismo que ahora está matando... ...el 2% de las personas que contamina... ...puede matar 20 o 30%... ...siempre los científicos han dicho... ...que algún día vendrá un virus... ...y matará mil millones de personas... ...podría ser este si mutara... ...es ver si me preocupa poco... ...la revolución comunista yo creo que... ...no es tan complicado... ...nos estamos complicando la vida... ...porque es como la convivencia... ...es todo más fácil de lo que parece... ...ni todo es blanco ni todo es negro... ...y yo creo que... ...el hombre hoy en día se siente un poquito acosado... ...pero porque no nos tratan igual... ...a la hora de juicios y de todo... ...pero por lo demás tampoco... ...las mujeres también sabrán que... ...hay que convivir... ...hay que llevarse bien... ...porque si no convives... ...si todo va a ser este... ...pues que se queden solas ellas... ...y nosotros solos por otro lado... ...que tampoco nos va mal vamos... ...por lo menos a mí... ...entonces tampoco... ...eso no me preocupa... ...distribuir un poco la riqueza... ...y los trabajos... ...para que todos podamos subsistir... ...en un futuro... ...que así conforme va... ...apoyando solamente la empresa privada... ...la empresa privada solo te dará trabajo... ...si... ...si económicamente le eres rentable... ...a lo mejor no hace falta... ...trabajar tanto en la... ...en la producción... ...y si un poco en... ...en el mundo ambiental un poco... ...para cuidar este... ...esta tierra que tenemos... ...que no tenemos otra... ...la sociedad está cambiando... ...antes... ...incluso... ...eh... ...había países y este... ...siendo productores normales... ...que necesitaban mano de obra... ...ahora cualquier país... ...más o menos un poco... ...le sobra mano de obra... ...la gente tiene que comer y trabajar... ...y no... ...y no ir suicidiada siempre... ...el mundo globalizado... ...es el que tiene que preocuparse... ...de repartir un poco el sistema... ...y cuidar este... ...este mundo que no tenemos otro... ...es que no tenemos otro... ...y si se lo dejan todo a manos privadas... ...el mundo se deteriora muy rápido". ...y si... ¡Gracias!